¿Qué es la posición de la mano? Voy a hacer una rotación del tronco, una rotación de todo el tronco y me va a ayudar a rotar la cadera, ahora lo veremos cuando tengo de pie, ¿vale? Yo voy a sacar la mano, sale mi mano, si veis mi dedo gordo está apuntando hacia arriba, ¿vale? El dedo gordo apunta hacia arriba y ahora poquito a poco va roscando la mano hasta que el dedo gordo por fin se quede mirando hacia abajo, todo uno como el otro, ¿vale? Uno, dos. ¿Vale? Ya sería con la mano adelantada, sería directo con la mano adelantada y cross sería directo con la mano atrasada, ¿vale? Ya, cross. Si puedo golpear con el dedo gordo hacia arriba, puedo golpear, pero realmente la precisión con la que yo voy a llevar los dos nudillos que tengo que trabajar lo voy a conseguir más y rosca la mano. Bueno, yo voy a crear más efectividad con la mano. Aparte, el tema también de rosca la mano hace que el hombro suba hacia arriba y por lo tanto protege mi mentón, ¿vale? Mi mentón tiene que estar abajo. Yo voy mirando la clavícula del compañero, del rival o el pecho del rival, ¿vale? Y voy trabajando. Entonces, sería directo. En el momento que la mano rota, mi hombro protege mi mandíbula. Si yo no roto la mano, ¿vale? Mi mandíbula se ve expuesta. ¿Vale? Es un detalle un poco tonto, pero voy a ver que a la hora de trabajar... Si yo no roto la mano, ¿vale? Mi mandíbula. Nos metemos con trabajo de golpes circulares. Hay que enseñar los crochets. La buscadera del crochet es igual. Tanto vaya arriba como abajo, tengo que hacer un bloque de mi brazo con mi tronco. Entonces, yo tengo lo que tengo que conseguir es que vaya todo a la vez. Que el core trabaje duro y arrastre el golpe para llevarlo a la vez. Para todos los golpes de... Para todos los golpes de crochet, apes, hook, patata, tal vez, pongan el nombre que le pongan. Todo va a llevar la misma función. Tanto si voy ascendente, lateral, ¿vale? El tronco se hace un bloque con el hombro y el brazo, ¿vale? Según donde vaya a golpear. Así pongo la posición del brazo. ¿Vale? Y voy a ir... Todo un tronco fijo y movimiento, ¿vale? Todo el cuerpo. ¿Vale? Todos los golpes circulares. La crochet, upper hook, todo... Lo que se mueve es todo... Todo el contorno, ¿vale? Desde la cintura. ¿Vale? Esto es lo que se mueve. ¿Ves? El hombro no se mueve. La mano no se pone en la posición que vayamos a golpear. ¿Vale? Pues se golpea. Ahora lo va a mover. Bueno, si yo abro para pegar, si yo pego abierto, si yo... Esto es una bofetada. Una bofetada con la mano cerrada. ¿Vale? Esto no es un crochet, no es un golpe de... 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 De boxeo, ni de... Ni de... Ni de nada, ¿vale? ¿Vale? Pues... Bien. Esto. Bien. 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 Vale, para golpear con el brazo adelantado, si os fijáis, tengo que entrar primero con el hombro contrario, yo con el hombro derecho, yo soy diestro, por lo tanto, la mano que tengo delante es la izquierda. Para meter este tipo de golpes de rotación, con el brazo adelantado, si me arranca con el brazo adelantado, necesito entrar con el hombro, o sea, necesito entrar con el hombro, el hombro derecho, lo pongo delante, el hombro izquierdo está para atrás, pongo la posición del brazo, y lo entro, y golpeo, entro, golpeo, no puedo golpear desde aquí porque no tendría recorrido, ya estoy colocado, no puedo rotar más, ha necesario entrar, bueno, eso es un poco el trabajo en línea recta y el trabajo en rotaciones, de los golpes. Vamos a combinarlos, vamos a combinar estos dos golpes, y ahora incluiremos algunas cositas más. Esto digamos que es la madre, la raíz de todos los golpes que vamos y dos. Tinen lado, viento desde izquierda, viento derecha, con ché, viento derecha, Por abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Dos. Ahí, dejamos por más. Desplazamiento para golpearlo, de lo más importante que hay para el golpeo, para la efectividad del golpeo, es que los desplazamientos nos coloquen en una posición cómoda para golpear. Esos desplazamientos, una manera muy eficaz de trabajarlos con el trabajo de comba. Este es el trabajo de comba. La comba clásica del boxeo no valdría, o no serían muy útiles las de las combas rápidas, ¿vale? Son pasos de kickboxing, etcétera, lo ideal son este tipo de combas, ¿vale? Son combas lentas, ¿vale? Que nos dan la oportunidad de poder trabajar rápidamente, ¿vale? Según nos interesa. No es como las otras que tienen que ir siempre rápidas, ¿vale? Eso puede variar la velocidad. Con este tipo de trabajo vamos a ganar mucha movilidad y mucha estabilidad en el movimiento. Cuando estamos haciendo técnica, cuando estamos haciendo sparring o lo que sea. Vale, vamos a verlo un poquito. El trabajo de esquiva. El trabajo de esquiva es importante que tengamos presente que tenemos que trabajar igual en bloque. Nuestra lumbar tiene que trabajar en bloque. No podemos desmontar el lumbar hacia abajo o hacia delante. Aunque haya erogaciones que se hagan, en mi opinión, no está del todo bien desarrollado. ¿Por qué? Porque crea una serie de problemas estructurales en el cuerpo y crea una falta de movilidad. Que me quito el golpe, sí. Pero me quito el golpe restándome más movilidad. Para el trabajo de esquiva, tiene que ser siempre dentro de este tipo de movimientos. ¿Vale? Este tipo de movimientos. Tengo que bajar y esquivar. Esquivar. Esquivo directos. ¿Vale? Lo de directos. Con las manos zapando. Y voy a esquivar directos. Me resulta muy incómodo, hay mucho volumen aquí. ¿Vale? Ahora veis con los mates puestos, hay mucho volumen C. Me va a dar. La esquiva tiene que ser muy grande. Es más cómodo y más efectivo la esquiva. Si yo bajo la mano, acomodo la mano. Pero cambio el volumen del guante con el hombro. Entonces, sería esto. Mi mandíbula sigue protegida. De un lado al otro. ¿Vale? Eso para los golpes directos. Los golpes circulares. Es el mismo rollo. ¿Vale? Pero tengo que bajar. Hay más movimientos de pierna. Incluso puede haber desplazamiento. Un golpe de crochet. Bajo. Tiro. Subo. Me coloco. Viene por aquí. Bajo. Tiro. Subo. Me coloco. Le damos forma. Quiero abierto. Aquí el baché. Trabajo combinándolo. Yo pego bien en su golpe. Aquí el golpeo yo. Pego, abro. Desplazo. Pego. Pego junto. Dentro. Sábado. Exhibo. La posición de los brazos. La posición de los brazos tiene que estar siempre tapando, ¿vale? Nuestro punto de cabo. Punto de cabo importante es la pera, ¿vale? La barbilla, ¿vale? Y el hígado. El hígado está en nuestro lado derecho, ¿vale? Es decir, si está mi brazo derecho, el hígado está, aquí está, entre el pezón, ¿vale? Y esta zona de aquí. Está tapado por las costillas, ¿vale? Toda la zona de las costillas tapa y protege toda la zona, la parte hepática está tan protegida, ¿vale? Al golpear, hay que golpear inclinado y en la dirección del hombro, ¿vale? No en la dirección, no en esta dirección, ¿vale? Aquí el hígado aguantaría, tiene que ir como si fuera subiendo para arriba. Vale, el golpe va ascendente. Y ahí sí que, sí que dañaríamos el hígado. Vale, la posición de guardia, ¿vale? Va a ser siempre protegiendo el mentón y con nuestro brazo derecho, protegiendo el hígado, ¿vale? Para que los golpes no puedan subir en el brazo, ¿vale? Y sea capaz de aguantar. Entonces, nunca voy a trabajar con los codos abiertos, dejo hígado, protejo el mentón, ¿vale? Que hay una ranurita, ¿vale? Hay una forma, el guante tiene una forma peculiar. Tiene aquí una forma peculiar, que esto básicamente es para enganchar. Para acomodar el golpe, tanto en la barbilla, como arriba en la espalda. Una mano, normalmente la mano derecha, la que nos protege, porque la mano izquierda es la que juega. ¿Vale? Que es la que ya vea, es la que va trabajando y lo vaya ahí probando. Y analiza. Sobre todo que veáis muchas veces el porqué de las cosas. Cuando nos dicen el porqué de las cosas ya lo entendemos. ¿Qué te da cojones? Pues yo no puedo mover el brazo porque me van a dejar acá. El brazo quieto, parado. ¿Por qué tengo que roscar la mano? Pues rosco la mano para quedar con la zona de golpeo eficiente. No meter un manotazo con lo que sea. A cojones, pues si sé que es por eso, pues ya empiezo a roscar la mano. Hay que suscribirse y todo el rollo. ¿Vale? Un abrazo.